...le consultamos en el transcurso de la semana, bueno, este nuevo método a través de una videollamada que recibe este morterense. Bueno, apriete un botón y ese botón le sacaron la cuenta. ¿Cómo andás César? Gracias por atendernos y conocer respecto a este nuevo método de estafa. Bueno, gracias Marcelo, buen día. Buen día a todos la audiencia. Gracias como siempre por este espacio. Bien, sí, vamos a hablar un poquito sobre esta estafa que ahora incluye videollamada. Vamos a comenzar inmediatamente, así no perdemos tiempo. Bueno, hay dos formas de las cuales van a tratar de engañar a la gente. La primera forma, esto me lo contaron los chicos de Córdoba, vamos a tener... Muy posiblemente nos llamen desde un número desconocido. Es muy posible que pase esto, llamen desde un número desconocido. Se van a hacer pasar por agentes de soporte técnico de WhatsApp. Lo cual, ya con eso, bueno, hay gente que no conoce, pero yo digo, agentes de soporte técnico de WhatsApp, te van a llamar a vos. Bueno, ya es raro eso. Van a decir que detectaron una alerta con tu número en WhatsApp, o que detectaron un ataque o un intento de hackeo a tu cuenta, o que detectaron un problema técnico en la conexión del celular. Vieron que por ahí a veces se conecta o se desconecta, tenemos mala señal, que detectaron algo raro ahí. Pero la última es la mejor, porque dicen que detectaron una falla en la cámara del equipo. Porque a veces nosotros nos sacamos fotos en Instagram o en WhatsApp, y que el programa detectó que la cámara no sacaba bien la foto y que nos llaman por eso. Bueno, entonces... En este caso, era de un posible cliente que quería comprar un vehículo que había publicado en las redes sociales, y hace referencia a lo que estás planteando, que no se veía su cámara. Claro, lo que pasa es esto. Te dice que van a tener que verificar la configuración de tu teléfono, de tu sistema, o tus datos. Lo que sucede es esto. Te ponen en altavoz. Si no compartís la cámara o no entendés cómo compartir la cámara, te mandan un mensaje y te dicen que le leas el mensaje, autentifican la otra cuenta y te roban tu cuenta. Pero, si te piden hacer la videollamada y vos pudiste hacerla, la videollamada, bien, se va a visualizar la pantalla en negro, y te van a decir, acá hay un problema, le detectamos una falla, necesitamos que toque un ícono que está al costado de la cámara. Cuando tocan el ícono, en realidad, no habilitas la cámara. Compartís lo que vos ves en tu celular, el delincuente lo ve en su celular. Eso es lo que pasa. Ya vamos a hacer una prueba. Te muestro, de todas formas, hay un cartel de advertencia que te dice, guarda que vas a compartir tu pantalla. La otra persona va a ver lo mismo, ojo que también, pero lo más probable es que te convenzan diciendo, no, 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 es un mensaje de advertencia, usted dele que sí. Este ícono hace referencia a este cuadrado con una flecha hacia la derecha, es lo que oprimió este morterense. Exactamente, tocó, entonces, puede que cambie la forma, pero sigue siendo, ¿cómo es? Sigue siendo, digamos, videollamada. Mira, ahora vamos a hacer una probita. Toma, Marce. Vamos a hacer una prueba. Dale, yo te tengo. Yo lo tengo. Lo tenés, bien. Yo lo comparto, vamos a poner un volumen bajo por el tema que... Ahí está, ¿aceptaste? Bien. Ahí está. ¿Me ves ahí? Bueno, mira. Yo lo hago a Cristian. Mira. ¿Qué ves ahí? Oscuro. Oscuro, ¿ves? Entonces el delincuente tapa la cámara y te dice, mira, tocame el ícono, el segundo. Este, el que apretó el morterense ahí. Lo aprieto. Tócalo, a ver. Y te va a decir compartir. ¿Deseas iniciar una grabación o transmisión con WhatsApp? Dale. A ver. Comenzar ahora. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Ahora, mira, por ejemplo. Espera que lo hago así. Bien, deslízate. Deslízate para arriba, para abajo. Deslízate. Sí. Mirá. Ahí está, miren. Se duplica. ¿Ves? Lo que vos ves. Lo que yo veo, lo que yo estoy viendo, lo ve también el estafador. Miren. ¿Eh? Qué mejor prueba que esta. Bueno. Mira. Listo. Entonces, ¿qué sucede, Marce? ¿Viste cuando nosotros recibimos un mensaje? Se ve como... Ahora lo voy a apagar. Sí, sí. Pero bueno, ahí es el claro ejemplo. La idea era hacer gráficos también con esto. Que se duplica lo que yo estoy viendo con esta persona que intenta estafar. Claro, lo que sucede es entonces eso. Papi, ven. Ahí está, vamos a... Ahí está. Ahí lo corta Cristian Pablo. Muy bien. Ahí está. Ahí está, mirá. Sí, mirá qué fácil. Trabajo. Trabajo en equipo. Ahí está. Dale, gracias. Sí. Bueno, lo que sucede es esto entonces. ¿Vieron que cuando recibís un mensajito te aparece como arriba un pequeño, una pequeña franja? ¿Sí? Se va a aparecer la pequeña franja, ¿sí? Con el numérito. Y el delincuente ya lo vio el número. No te va a preguntar, no hace falta que te pregunte nada, no hace falta que diga nada. ¿Sí? Ya lo vio el numérito. Y entonces con él activa... Loqueados. Activa el número en el otro teléfono. Claro. Activa el número en el otro teléfono y entonces de esa forma ya te robo. Bien. Sí, te robó la cuenta y de ahí en adelante entonces ya... Bueno, puede acceder a tu contacto, le manda mensaje, pide plata. Ojo con eso también, Marcia, acuérdate que dijimos ya en reiteradas veces no guardar datos personales... No, imposible. Sí, exactamente. No guardar datos personales en, digamos, en WhatsApp, ¿sí? Como, por ejemplo, claves. Me parece que... A ver, hoy el mejor ejemplo fue, aquí con los celulares, para mostrar lo que no hay que hacer y me parece que es importante para tener en cuenta esta situación. Claro, exactamente. Así que ya con esto, bueno, la población ya está alertada. Cuidado con aceptar videollamadas, ¿sí? Guardo con eso. Marcia, vamos con la última partecita. ¿Qué hacer para evitar estas estafas, sí? Bueno, entonces, si nos llegan a llamar diciendo que es de una oportunidad laboral, algún premio, ¿sí? O esto que nosotros vamos a vender algo, ¿sí? Y aceptamos un contacto de alguien que nos va a comprar. Ante números desconocidos, directamente cortar y bloquear. Cortar y bloquear automáticamente ante números desconocidos. Si tenés... Si alguien te llamó para comprarte algo, asegurarte de que sea, digamos, una fuente fiel, como hablamos anteriormente. Así que tenga antigüedad en Facebook y todo lo demás. Bien, no guardar datos importantes en WhatsApp, como claves de banco y lo demás. No compartir pantalla con desconocidos. Y en el caso de que querramos silenciar llamadas de número desconocido de WhatsApp, te vas. Entrás a la ventana de ajustes, seleccionás la opción de privacidad, te vas a la parte de llamadas, y activas silenciar llamadas de número desconocido. Y listo, con eso ya evitas la llamada de número desconocido. Y bueno, por supuesto, si te paso, denunciar. Denunciar a la policía y a Fiscalía, ¿sí? César, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, este gráfico también me parece que es importante, ¿no? Ese ícono que no tenemos que apretar. Sí, cuidado con eso, chicos. Por favor, siempre haciéndonos. Gracias, por supuesto, siempre por el tiempo para alertar a la aprobación. ¿Sí? Gracias por todo. Gracias, César. La palabra, chicos. Bueno, en este caso, bueno, con un claro ejemplo, ustedes pudieron ver cómo se ha duplicado al momento de...